¿Por qué no ser amigos y estar unidos? Good morning in the morning. ¿Estás listo? Cojo las cosas y bajo. Ok, McKay, aquí te espero. Cojo las cosas y bajo. ¿Por qué no hacer amigos y estar unidos? Vivir sin miedo y en libertad. ¿Por qué no dar la mano? Sé como hermanos. ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no hacer amigos y estar unidos? 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 ¿Por qué no hacer amigos y absorben reconcernos? ¿Por qué no hacer amigos y estar dos hijos? ¿Por qué no hacer amigos y estar unidos? ¿Por qué no hacer amigos y estar dos hijos y estar unidos? En un futuro nos convertirá en instrumentos de paz. Así que muchísimas gracias por hacerme formar parte de este mensaje y feliz día de la paz y de la no violencia. ¡Good morning in the morning! Soñaremos todos con un mundo de amor y paz y juntos lo haremos realidad. ¡Feliz Día de la Paz, chicos! ¡Gracias!